La huerta de Murcia Emprendemos un viaje por el histórico territorio de la huerta de Murcia. Iniciamos nuestra visita en el paraje de la Contraparada. Desde allí podemos observar cómo nuestra huerta discurre entre dos cadenas paralelas de montañas justo al río Segura y sus respectivas acequias. Las evidencias arqueológicas pertenecientes a las culturas íberas o romanas dan muestra de la importancia del enclave huertano formado hace más de 800 años. Esta peculiar huerta aparece cursada por caudales de riego, verdadero monumento en el que sobresale la sabiduría hidráulica árabe y cristiana. El agua repartida por las acequias mayores pasa a otras de menor caudal para saltar a los brazales, que la introducen ya directamente en la tierra de labor para dar vida a los productos cosechados por los habitantes de pueblos y pedanía. A través de nuestro viaje podremos observar el rico patrimonio que, a pesar de los siglos, ha llegado a nuestros días. Sirvan los ejemplos de la Rueda de la Ñora, el Molino de la Pólvora o los Canalaos, el Monasterio de los Jerónimos, el Molino del Amor, la Torre de Bastán, el Castillo y Castillejo de Monteagudo o las denominadas Casas Torre, edificaciones señoriales distribuidas por la Huerta de Murcia desde hace más de 300 años. Preparamos nuestra aventura para caminar por los carriles, sendas y veredas, entre plantaciones de frutales y hortalizas. Suelo huertano dividido en pequeñas y medias parcelas, custodiadas y trabajadas por el murciano, revitalizadas por el justo reparto y aprovechamiento del agua. Este paisaje es más un sentimiento que una realidad. Aparte del sentimentalismo que pueda tener, es mi medio de vida y es el medio de vida de los huertanos. Ser capaces de luchar en positivo para mantener esta huerta, este legado y ser capaces de transmitirlo. Es compartir mi pasión por algo que he vivido siempre y lo he tenido tan a la mano, hacerlo, quiero decir, compartirlo con otra gente. Pero subrayo este espacio como un espacio único y con unas condiciones únicas también. La Huerta de Murcia tiene una identidad tan fuerte que es capaz de dominar la vida y los sentimientos de una colectividad completa y a eso me apunto. Es un rico patrimonio sonoro y material que debemos de poner en valor, difundirlo y transmitirlo a futuras generaciones y que en el siglo XXI está vivo. La alimentación murciana es rica, variada y saludable. Es un espacio completamente necesario para la sostenibilidad alimentaria de la ciudad de Murcia. Es un paisaje de un enorme valor y aquello que me siento orgulloso porque no lo veo en ningún otro sitio del mundo. Para mí la Huerta de Murcia siempre ha sido un paisaje cultural. Más que un elemento suelto junto a otro, ha sido un compendio de elementos naturales y elementos creados por la humanidad, por esas gentes que han vivido en este valle desde muy antiguo. La Huerta de Murcia como paisaje cultural podría considerarse un elemento diferenciador e identificador de todos los que vivimos y queremos a esta tierra. Desde tiempo antiguo sabemos que la Contraparada es el punto de inicio de este sistema de regadío que abarca municipios como son Alcantarilla, Murcia, Santomera y Beniel. Desde la Contraparada hasta los famosos Pinochos de Beniel podemos considerar que es el espacio que llamamos Huerta de Murcia. Ese espacio está cubierto de elementos patrimoniales que no solo son relacionados con el agua, sino que tienen también que ver con la arquitectura, con las costumbres, con la gastronomía, con la indumentaria, con todos aquellos elementos que consideramos que son típicamente murcianos. Elementos que han estado ahí parece que siempre, para nosotros es natural vivir junto a ellos, pero realmente esta huerta que conocemos durante la Edad Media no tendría esa apariencia. Sería más un lugar en el que el trigo, ese alimento, ese cereal para alimento de la población sería el cultivo más abundante y sería un lugar también en el que las moreras estarían pululando en los quijeros de las acequias que servirían para alimentar ese gusano, el gusano de la seda, que tantas alegrías y tantos esfuerzos han provocado en las mujeres y hombres que han vivido a lo largo del tiempo en nuestro territorio. Para los que hemos nacido en la Huerta de Murcia, este paisaje es más un sentimiento que una realidad y ese sentimiento también está relacionado con el sentimiento de pérdida y de olvido y no me gustaría que lo que yo he vivido cuando era pequeña se convierta en un relato que le cuente a mis nietos, sino que mis nietos puedan ver ese paisaje igual que lo disfruté yo con mi abuela. Pues la Junta de Hacendado es una comunidad de regantes que abarca desde la presa de la Contraparada hasta la vereda del reino en su confluencia con la provincia de Alicante, el término municipal de Orihuela, una tiene rango de Corporación de Derecho Público adscrita a la Confederación Hidrográfica del Segura, eso es la Junta de Hacendado. La distribución de la agua, la gestión sobre las mismas, el mantenimiento de su patrimonio, gauces y esa sugestión, nuestras ordenanzas que provienen desde prácticamente del origen del regadío, pero mayormente las que se pusieron en, aparte de otras ordenanzas más antiguas, las más populares con sus comentarios de Díaz-Casou y demás, son las de 1849, con alguna reforma que se ha hecho después a consecuencia de la nueva ley de agua en el año 91 y claro, esas son nuestras ordenanzas, digamos que son las que nos rigen y las que llevan nuestro organigrama. Tenemos nuestras oficinas, nuestra sede, donde nuestros hacendados van a gestionar cualquier circunstancia que les interese, normalmente la Junta de Hacendado, aparte de su presidente y vicepresidente, tiene una comisión de representativa o junta de gobierno, en la cual se reúne normalmente una vez al mes o algo así y luego por su juntamento general extraordinario de todos los años. Nuestro perímetro de riego se compone de dos acequias mayores, que es aljufía y barrera, aljufía en el lado norte y barrera en el mediodía, de las cuales toman unas 40 acequias menores y esas acequias menores distribuyen el agua en brazales y regaderas y cada heredamiento, que es lo que se llama una acequia menor, pues tiene un procurador o los procuradores que estimen su hacendado el tener y esos son los que normalmente controlan, distribuyen el agua en nuestra huerta. Otras veces la bonda la hemos hecho los huertanos, bondando los tramos que nos correspondían en los cauces donde regábamos en relación a las taullas que se regaban. Hoy en día, como en esta vida todo cambia, pues eso también. Entonces la bonda la hace la Junta de Hacendado, que prácticamente está todo, aparte de señalar un periodo de mondas más general, que normalmente se hace en el mes de marzo, pues prácticamente tenemos todo el año un equipo de mondadores que está ejerciendo esa labor del mundo, limpiando acequias y azarves. La misión es muy sencilla, tenemos un legado de nuestros ancestros que es la huerta y nuestra obligación como generación es transmitir ese legado a nuestros hijos y nietos y esa es la misión que queremos, o el trabajo que queremos realizar desde la Asociación Azacaya. Pues fundamentalmente creemos que todos los temas de sensibilización, difusión y educación son fundamentales. Por eso centramos nuestro trabajo fundamentalmente en los colegios, en secundaria, en primaria, porque son al final esos chavales y chavales los que tienen que saber que existe la huerta que está muy cerca de ellos y les tiene que dar de una forma natural, sencilla, amena y afable, con el fin de que ellos aprendan a reconocerla y a valorarla. Como dice mi buen amigo Diego Fruto, la huerta es algo muy grande, aunque nos parezca pequeño, hay muchos propietarios, hay mucho minifundio porque la cosa está como está, pero si no somos capaces, fundamentalmente la gente que está en la huerta, que vive en la huerta y vive de la huerta, de ser capaces de buscar sinergias en positivo, que aglutinen nuestro esfuerzo y nuestra capacidad, y nuestra creatividad y nuestra visión de futuro, pues si no lo hacemos juntos, pues ya estamos viendo lo que pasa echando la vista hacia atrás. Y repito lo que he dicho antes, ser capaces de luchar en positivo, no para recuperar la huerta que se ha perdido, que eso es imposible, pero sí para mantener esta huerta, este legado y ser capaces de transmitirlo. El proyecto de Huerta Nico, aunque yo también soy de cuarta generación de agricultores de la huerta de Murcia, mis padres siempre han vivido de esto, mis abuelos, entonces era una manera de cómo poder llevar a la restauración y a particular esa huerta tan querida por mí y tan a la mano mía y tan difícil a veces de encontrar. Pues yo me levanto por las mañanas y lo que hago es venir al huerto, sobre todo estoy trabajando en ecológico, todo lo que plantamos es ecológico, nuestras semillas son variedades autóctonas recuperadas, bien de la universidad, bien de Limida, o bien de agricultores que han ido guardando los años tras año, y lo que hacemos nosotros es recuperar esos productos y durante el día plantar. Tenemos un pequeño invernadero donde hacemos nuestros planteles y luego estos huertos, los cuales trabajamos con ellos. Trabajamos mucho, si te das cuenta, con la caña. La caña para nosotros, siendo inversora, para nosotros es un recurso que tenemos maravilloso, en el cual podemos tutorar todos los tomates, por ejemplo, que ahora, los pimientos o cualquier cosa, y al mismo tiempo desarrollamos como esa limpieza de los cauces de las acequias, cogiendo esas cañas y utilizándolas en nuestro huerto. Lo que pasa en la huerta murciana es que nuestra tierra, como ha sido tan fértil, de tantos años que ha sido inundada por el río Segura, lo ha dicho muy fértil. Entonces, cualquier producto que nosotros plantamos dentro de nuestra huerta sale con una calidad exquisita de sabor. Pero a lo mejor no lo asumía el mercado. Por ejemplo, hay una variedad que son los chichotes, esa patata aérea que toda la huerta siempre se ha tenido, que no llegaba al mercado. Y ahora, por ejemplo, es una exquisitez, porque se pueden comer las hojas, los tallos. Sobre todo es trabajar esa huerta como gourmet, ya que nos da esas cualidades y ese personaje de producto local, de producto de la huerta con ese sabor, pues que sea también gourmet, ¿no? Esas pereticas que había antes en la huerta, en San Juan, o esas fresas, por ejemplo, que sabe salvaje en la huerta entre los limoneros. Esas son exquisiteses que antaño eran como su manera de vivir las mujeres de la huerta, ¿no? Esas fresas se cogían y se vendían las cuatro esquinas. Pues lo que estamos haciendo, esa tradición, volverla a llevar al mercado. Ahora mismo comenzamos el año, el año lo hemos terminado con las coles, las pavas, tenemos alcachofas, tenemos habas, tenemos guisantes. Y ahora mismo, en la fecha que estamos, que estamos ya a mediados, finales de enero, lo que estamos haciendo es preparando todos los huertos para la solenacia. ¿Solenacia qué quieren decir? Pues esos tomates, esas berenjenas, esos pimientos, todo. Lo que es la huerta, que es tan explosivamente rica, es porque parece que tiene varias primaveras a lo largo del año. Y nosotros, pues los huertanos, lo que hacemos es utilizar ese sol que tenemos y esa primavera que se prolonga, tanto en primavera cuando es su fecha, o cuando lleva septiembre, octubre, que también es una primavera y muy buena, sobre todo por esos calores que hay, pues es mantener todo el año, cuantos más vegetales y más tomates, pimientos, como te he comentado, posibles dentro del huerto. Y luego, cómo no, pues esa naranja, esos limones, todo ese tipo, vamos compensándolo. Quiero decir, tenemos un huerto que tiene cítrico y otros huertos que son plantales de la huerta en sí. Para mí es mi vida, es mi forma de compartir con el mundo, con nuestros vecinos y con todos y sobre todo la gente que no lo conoce, es compartir mi pasión por algo que he vivido siempre y lo he tenido tan a la mano, hacerlo, quiero decir, compartirlo con otra gente. Bueno, la afición o interés por la huerta a mí me viene, creo que es una cuestión de ADN. A ver, yo naces entre Rincón de Seca a la Raya, junto al río, en esos sotos de limo maravilloso y bueno, salíamos del colegio y nuestro jardín de recreo era la huerta, donde eso de comerse siete piezas de fruta, pues era algo habitual que hacía sin darte cuenta. O sea, en la misma tarde habías podido comer fresa, alguna mandarina, algo albaricoque, granas. O sea, que en ese sentido, ya te digo, es una cuestión de ADN, de haber nacido ahí, sentirlo como algo propio, como tu propio jardín, tu propia vida. Estamos junto a la ceca de la Herrera, como dice la Jotica, que cogían los tomates con escalera, no sé si por el tamaño de las plantas o el de los huertanos, pero sí muy cerquita de Murcia, como a un kilómetro y medio y te plantas en un paraje recóndito, súper huertano, con húmedo, con bosque de ribera y con unas higueras maravillosas centenarias, olmos y una tierra súper fértil. 3SH es una empresa joven, pero aunque llevamos mucho tiempo trabajando en ella, porque todo cuesta en la huerta, y son tres servicios, tres servicios huertanos, tres conceptos de plantear la huerta. Digamos que el primero y fundamental para nosotros es una escuela de huertanos, que como tal veíamos que no existía, donde estamos formando ya las primeras generaciones que vienen del ayuntamiento, gente del paro, formándolos para que desde aquí salgan a colonizar el huerto de bancos que prepara también el ayuntamiento de tierra. Pero también a nivel individual, de carácter privado, la gente viene a cultivar sus parcelas, pues su perfil, que son familias, colectivos, parejas, gente sola, que le gusta, practicar el autoconsumo y donde además luego se pueden llevar unos huevos de sus gallinas que tienen la padrina, que comen las verduritas que le van sobrando. El cultivo en balcones es, si la gente no puede venir a la huerta, es llevar la huerta a la ciudad, es decir, inundar los balcones, las terrazas de la capital, de tomatitos, con unos sistemas que hemos diseñado, maravillosos, pequeños, pero muy productivos. Y el último concepto es el huerto del convite, que le hemos llamado, ahora es huerturismo también. Y tiene que ver con el turismo, un concepto que yo creo que en la huerta no está desarrollado. Hemos desarrollado el turismo de sol, de montaña, pero olvidando un espacio maravilloso que es la huerta de Murcia, con unas condiciones fantásticas de carácter climático, gastronómico, paisajístico, cultural. Una huerta saludable aporta muchísimo medioambientalmente. Pensemos que no tiene por qué ser bosques los que alimenten el medioambiente. Pensemos que la huerta también está formada por grandes árboles de gran porte, junto a la acequia, bosque de ribera. Luego tenemos una gran parte de arbolado, muy importante. Y luego las verduras, que al final son toneladas de oxígeno las que se vierten a la atmósfera. En ese sentido podríamos decir que somos prácticamente el pulmón de la capital de Murcia. Hacemos lo que hacían nuestros abuelos, que lo hacían muy bien. Sin darse cuenta eran bastante ecologistas. Después tenemos el gallinero, que alimentamos, las gallinas las alimentamos con esas verduras que son excedentes nuestros, que luego nos proporcionan y nos regalan ese abono. La gallina está tan maravillosa que volvemos a usar. Usamos muchísimo las aromáticas como complemento en un huerto ecológico, porque nos van a trabajar muy bien como insecticidas. Luego a nivel culinario también son muy interesantes. Mejorar el entorno de la huerta, alguna recomendación importante sería quizá la presión urbanística. Creo que ahí debíamos de trabajar más con las instituciones, que Murcia se expanda hacia otros territorios, hacia el norte quizá, y reservar estos espacios que son, como digo, espacios únicos, con la tierra más fértil del mundo. Y luego pues dar a conocer. Si no se conoce la huerta, pues no se puede amar y no se puede cuidar. Bueno, desde el punto de vista emocional y sentimental, te decía antes que es una cuestión de ADN, no hemos nacido aquí en la huerta, yo no sé plantearme otra vida, que no sea levantarme aquí con este maravilloso clima, con un paraíso en la producción de alimentos, de olores, de brazales, de acequias que enriquecen, que enriquecen este espacio. Es una cuestión de ADN que la llevemos desde nuestros abuelos, que nos enseñaron a manosear esta tierra y arrancarle lo mejor de ella. Para mí puede estar la montaña, que está muy bien, y el mar, que está relativamente cerca, hemos tenido mucha suerte, pero subrayo este espacio como un espacio único y con unas condiciones únicas también. Bueno, la Contraparada es un lugar fundamental del río Segura, es el corazón del río Segura. El azul mayor retiene ahí las aguas del río para recoger en las acequias mayores las aguas que riegan toda la huerta de Murcia desde la época musulmana. Un lugar, además, muy interesante desde el punto de vista no solo patrimonial, sino también ecológico y ambiental. La huerta de Murcia es un sistema agroecológico, es un agroecosistema muy interesante que no solo genera un paisaje vegetal muy singular del que los murcianos estamos muy orgullosos, sino que además tiene valores ambientales muy marcados, sobre todo en las acequias naturalizadas, que todavía están naturalizadas, que esos pequeños cursos de agua en las riberas genera arboledas, genera vegetación autóctona. En las propias acequias, el agua en las acequias, tenemos algunos pececitos, como el endémico fartet, o puede entrar la anguila. En definitiva, la huerta de Murcia no solo es un sistema productivo autóctono, tradicional, sino también es un punto interesantísimo de biodiversidad. El Centro de Visitantes de la Contraparada es un nuevo equipamiento municipal que está abierto sábados, domingos y festivos por la mañana y que sirve para recibir a los visitantes de Contraparada y a todos los que nos quieran visitar y explica de forma didáctica, interactiva, entretenida, cuáles son los valores culturales, patrimoniales y ecológicos tanto de la Contraparada como del río Segura y el conjunto de la huerta de Murcia, un lugar de visita imprescindible. Hay un voluntariado ambiental que lo promueve la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta que su correo electrónico es info.ecopatrimonio.es y que lo que hace es organizar actividades para que toda la población que lo desee pueda colaborar en el mantenimiento de la biodiversidad y los espacios naturales del municipio. Yo creo que la huerta de Murcia tiene potencial turístico, hay que saber aprovecharlo y desde luego hay que conservarla para que el turismo sea una realidad que ya lo va siendo pero que sea más realidad en los próximos años. Tiene una singularidad la huerta de Murcia muy especial, refleja muy bien la identidad de los murcianos, hay lugares de la huerta que para los visitantes son muy sorprendentes y por lo tanto la huerta con productos adecuados de tipo turístico es y sería un gran producto turístico y un factor de atracción más al turismo de Murcia. Bueno, para mí desde el punto de vista personal la huerta de Murcia representa el sitio que me acogió cuando vine desde Caravaca a vivir para estudiar mi licenciatura. Y representa un paisaje que está muy asociado tanto a mis sentimientos como al sentimiento de todas las personas que conozco y que quiero en la ciudad de Murcia, en el municipio de Murcia. La huerta de Murcia tiene una identidad tan fuerte que es capaz de dominar la vida y los sentimientos de una colectividad completa y a eso me apunto. La huerta de Murcia es un espacio, un territorio de la región de Murcia que está repleto de rituales festivos y elementos del patrimonio cultural inmaterial. Cuando hablamos de este territorio histórico de la región de Murcia estamos hablando de un espacio donde la artesanía todo lo relacionado con la cultura del agua sus fiestas, sus rituales sus tesoros humanos vivos aún en el siglo XXI siguen estando presentes durante muchísimos siglos. Desde el punto de vista de las fiestas o del calendario festivo anual podríamos decir que son tres o cuatro apriados aproximadamente que se desarrollan durante todo el año. Empezamos con este ciclo de la Navidad que abarca más o menos desde finales de noviembre y primeros de diciembre hasta febrero donde las cuadrillas de la huerta de Murcia las campanas de los auroros rondallas y grupos folclóricos van realizando sus rituales festivos conmemoraciones religiosas y el canto del aguilando es su máxima expresión. También podemos hablar de el auto de reyes magos romería y festividades como la de San Antón San Fulgencio, etc. Después de este tiempo de la Navidad viene un tiempo relacionado con un proceso de cambio. Estamos hablando del antiguo carnaval que hoy día en algunas localidades como Llano de Brujas, Cabezo de Torres o Ceneta tiene su máxima expresión. En este caso en la pedanía de Ceneta vemos esos cerros son unos personajes muy antiguos que van vestidos con cencerros con sacos rotos representando rituales paganos distribuidos no solo en el sur perinsular sino en el norte de España e incluso en Europa. Llega el tiempo de la Semana Santa con la cuaresma con sus rituales gastronómicos rituales religiosos donde el sonido lo representan los auroros de la huerta de Murcia. Después de este tiempo de la Semana Santa viene la floración, la primavera la alegría, el mes de las flores donde las cuadrillas de la huerta de Murcia las campanas de auroros y los grupos de folclore salen a realizar el canto de los mayos la noche del 30 de abril. Es una noche muy especial en la huerta de Murcia donde se realiza este canto aludiendo a la fertilidad y al tiempo de la primavera. Ya viene el tiempo del verano es un tiempo suave, tranquilo donde no hay casi rituales pero sí tenemos esas fiestas de los barrios de nuestra ciudad de las pelanías de la huerta San Juan, San Pedro las fiestas de la Virgen del Carmen las fiestas de Santiago son momentos de vivir la fiesta desde la huerta desde las pelanías de la huerta de Murcia y desde la propia ciudad. En septiembre tenemos la máxima expresión con la romería de la Virgen de la Fuensanta y las fiestas de septiembre las fiestas mayores de la ciudad de Murcia. Pasamos a octubre donde la aurora despierta cada madrugada de sábado a domingo para realizar el rezo cantado con los auroros de Rincón de Seca de Jabalí Nuevo o Viejo de Patiño, de Santa Cruz todas nuestras pelanías en las cuales existen auroros celebran estos acontecimientos religiosos. Para acabar nuestro calendario festivo anual en el mes de noviembre donde ese tiempo de difuntos viene a representar la visita a los cementerios la festividad de las ánimas benditas el día 2 de noviembre y la presencia de estos grupos de ritual festivo por infonía popular de la huerta en su máxima expresión durante todo el mes de noviembre. Sin duda alguna es un rico patrimonio sonoro y material que debemos de poner en valor difundirlo y transmitirlo a futuras generaciones y que en el siglo XXI está vivo. Desde la sociedad industrializada y sobre todo en la sociedad globalizada los significados y aspectos de la alimentación han cambiado. Ahora se prima sobre todo seguir una dieta para mantenerlos saludables. La alimentación murciana es un claro bastión de la dieta mediterránea a base de aceite de oliva cereales, productos frescos de temporada y de kilómetro cero. Otro aspecto importante de la dieta murciana es la comensalía. Comer en torno a una mesa donde se juntan gentes de todo tipo, condición y edad. Al igual que existe un calendario agrícola determinado por el clima también se puede decir que hay un calendario festivo. El comienzo del otoño es marcado por la recogida del membrillo por todos los santos. Se degusta dulce de membrillo, arrope o pan de higo. También frutas de otoño como mandarinas, caquis o granadas. Tradicionalmente, el invierno comenzaba con la matanza del cerdo y en Navidad se comen, se degustan guisos de pavo, caldo con pelotas y postres de Navidad a base de harina y almendra. Por Semanas Santas se siguen haciendo guisos de vigilia y se come la tradicional mona de Pascua. Por fiestas de primavera y feria de septiembre hay un alarde de comidas huertanas y se degustan los típicos paparajotes. En cuanto a la tradición, cervecera murciana comenzó en 1963, muy presente en los aperitivos acompañados de una marinera o un pastel de carne. Y otro aspecto importante es la ritualidad en torno a la alimentación. Por eso se degustan alimentos el día del patrón para tener buena salud o tener un beneficio económico. Por ello se guardan panecillos por San Antón, se degustan rollicos por San Blas, se toma tortada murciana para la candelaria o se guardan garbanzos torras por Sacayetano. Podemos ver como la alimentación murciana es rica, variada y saludable. El paisaje agrario tradicional de la huerta de Murcia constituido por minifundios en gran parte es probablemente uno de los paisajes agrarios más emblemáticos de toda Europa e incluso del resto de la región mediterránea. Desde su origen este paisaje ha servido para alimentar a la ciudadanía murciana no solamente a los ciudadanos murcianos sino también a gran parte de Europa durante el siglo XX de ahí que se llamara o el calificativo de la huerta de Murcia como la huerta de Europa. La única posibilidad que tiene de subsistencia es a través de la agroecología es decir no están adaptadas estos minifundios no están adaptadas a la producción industrializada como en el campo de Cartagena o en el valle del Guadalentín. Aquí la única posibilidad es hacer el mercado establecer un mercado con la ciudad es decir un mercado agroecológico de productores estableciendo sinergias con los productores de la huerta de Murcia y vender y vender estos productos directamente en el mercado local. En estos momentos la huerta de Murcia es completamente insostenible hay que tener en cuenta que se ha perdido en el último siglo se ha perdido más del 45% de la superficie agraria esto es debido precisamente a esta insostenibilidad es decir estos minifundios no se han adaptado a la agricultura industrializada los ciudadanos murcianos compramos los alimentos no que se producen en la huerta de Murcia sino que los compramos en las grandes superficies productos que vienen del exterior de un mercado globalizado con lo cual le hemos dado la espalda a la huerta de Murcia y de tal forma que bueno ahora mismo es insostenible un huerto ecológico es un huerto donde se realizan prácticas ecológicas o agroecológicas es decir el manejo que se hace de ese huerto es un manejo en el cual no se utilizan ni pesticidas ni insecticidas ni se utilizan abonos químicos de síntesis ni se admiten los transgénicos es decir es el manejo que se hace del huerto un huerto escolar es una herramienta para una herramienta educativa igual que puede ser la biblioteca de un centro escolar estos huertos sirven pues para como herramienta para la educación ambiental para la educación para la salud y sobre todo en el momento actual para una educación para la sostenibilidad del sistema agroalimentario en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible la huerta de murcia es un paisaje que hay que conservar en estos momentos es decir no podemos permitirnos el lujo de que gran parte de la huerta de murcia en estos momentos esté abandonada es un espacio completamente necesario para la sostenibilidad alimentaria de la ciudad de murcia la huerta de murcia representa nuestras señas de identidad es aquello que nos diferencia de cualquier otro lugar del mundo es un pulmón verde es un paisaje declarado de valor extraordinario por la agencia europea del medio ambiente desde el ayuntamiento de murcia la huerta venimos desarrollando el plan de acción de la huerta con una visión integral ambiental paisajística productiva turística y en ese sentido hemos llevado a cabo ya una serie de actuaciones quiero recordar desde la visión medioambiental el proyecto murcia río que hoy es una realidad junto con las zonas verdes que hemos incorporado el parque de las cuatro piedras el parque de las alamedas junto a los maristas la terraza del río entre manterola y el puente de la autovía bueno esa vía verde entre los dolores y los ramos que ahora vamos a continuar con todo el proyecto de conexión sur donde antes había un espacio degradado en el antiguo trazado del ferrocarril que suponía una barrera hoy día es una senda verde también destacar la recuperación del palmeral de Santiago y Zaraiche esos 9.000 metros cuadrados esas 6.000 palmeras el centro de visitantes de Contraparada que hoy es un elemento didáctico sobre la huerta de Murcia sobre la red de regadío sobre el río Segura las actuaciones que estamos llevando a cabo también de recuperación de todo el corredor fluvial Murcia Contraparada junto con ANSE de recuperación del bosque de Rivera pero también como digo desde esa visión integral que venimos desarrollando el plan de acción de la huerta destacaría también actuaciones de potenciación de los aspectos productivos de nuestra huerta de esos productos de calidad de esa agricultura ecológica ahí están las experiencias que continuamos ampliando de los huertos urbanos esos casi 20.000 metros cuadrados y casi 200 parcelas que venimos como digo incrementando en nuestros barrios y pedanías o los huertos escolares que es una experiencia didáctica pedagógica que venimos como digo implementando en los diferentes colegios la creación de una asociación de productores los mercados de proximidad el proyecto tejiendo redes por supuesto la huerta es un ecosistema productivo y como dice mi amigo Diego Frutós la huerta siempre depende de los huertanos no hay huerta sin huertanos por tanto el aspecto productivo es fundamental pero también la recuperación del patrimonio hemos recuperado el torreón árabe del siglo XII y el puente del siglo XVIII junto al molino del Batán ahora estamos actuando en la zona verde también el molino del amor del siglo XVIII estamos también ahora mismo acondicionando toda la zona verde o donde hoy nos encontramos en los canalaos en el antiguo molino de la pólvora del siglo XVIII la huerta tiene unos retos de futuro muy importantes que tienen que ir ligados como digo a seguir potenciando esos productos de calidad esa huerta productiva ayudando a los huertanos como digo a que la huerta siga siendo viva y diversa y por otro lado desde luego también esa huerta sostenible y resiliente donde tenemos que seguir potenciando actuaciones de recuperación ambiental ahí están los nuevos proyectos de sendas verdes en los que estamos trabajando y que algunos están en ejecución como el de Churra la Vieja junto al molino armero que hemos adquirido y vamos a hacer una actuación de rehabilitación integral también adquirimos en su momento el Castillejo la alberca del Arache y vamos como digo dentro del proyecto de las fortalezas de Río Lobo a poner en valor todo el sitio histórico de Monteagudo Cabezo de Torres también vamos a llevar a cabo desde esa perspectiva medioambiental nuevas sendas verdes como la de la Busmarina que ahora mismo tenemos como digo en licitación vamos a estamos redactando el proyecto de recuperación del Castellar de Churra tenemos terminado la recuperación de la casa Torre Falcón y bueno también se va a recuperar la casa Torre Aledo en Churra Torre Alcaina el lema de esta semana de la huerta 2021 es huerta y salud en mitad de una pandemia lo que queremos es precisamente pues reflejar que quede muy clara que la huerta está vinculada a un ecosistema único de alimentación saludable de productos de calidad pero también de actuaciones de medioambiente paisaje es el pulmón verde que bueno pues que representa a Murcia bueno para mí la huerta de Murcia representa un paisaje de un enorme valor y aquello que me siento orgulloso porque no lo veo en ningún otro sitio del mundo termino mi viaje por la huerta de Murcia con un solo deseo protejamos entre todos este legado milenario para que los murcianos del futuro puedan conocer la importancia de nuestra huerta de la huerta de la huerta de la huerta 気